Vale Estos son unos El de la derecha que son No, el de la izquierda El L Que son estos dos Luego el R Son estos dos negativos y positivos Se me ha ido la pinza, me he dado cuenta ahora De que este lo debería haber puesto negro Pero bueno Como es el derecho Lo puse diferenciado entre Blanco Rojo y negro Entonces esto sería Con dos panqueques de estas Que en realidad Va uno y uno Donde está el otro Este Es el de dos O sea De uno solo De una panqueque sola Ahí Y luego pues Esto ya está conectado aquí Y este está conectado aquí Entonces El cable Iría aquí El de la corriente De De nueve voltios Una pila de estas De nueve voltios Ya funcionaría Hasta 24 Voltios a cuantas Voy a encenderlo Llevo Hace una semana Que los terminé Por lo menos Creo que fue la semana pasada Coño que le he dado A tope Pero es con 24 voltios Con 12 voltios No llega a tope Ahora si le di aquí A ver Ah está Está casi al máximo Ahora empieza a distorsionar Cuando distorsiona Empieza a parpadear eso La lucecita A ver ¿Dónde está esto? Ay me he equivocado Esto está distorsionando O sea Hay que jugar Con el volumen de esto Y bueno Para que Para que esto pueda darle a tope O al contrario O jugar con este volumen Uy A ver 40 Hz Lo de la música Que amorten ¿Qué pasa? ¿Cómo vibra? Y ese es el otro.